Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Tangente. Esta noche, un cantante tan querido y admirado por todos los jujeños, Daniel Magal. No se vaya, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, querida, buenas tardes. Bien, gracias. Gracias por haber venido, gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Qué fue cara de Gitán en tu vida? Bueno, yo lo digo siempre, cada vez que salgo a cantar, fue el comienzo, fue la continuidad y seguir haciéndolo, más allá de lo que el presente me da, seguir haciéndolo por siempre. Algo emblemático, por lo menos en mi vida, y creo yo que entre las canciones importantes que han tenido trascendencia a nivel internacional, que son canciones emblemáticas, pues seguirá existiendo mientras algún otro cantante nuevo quiera grabarla. ¿Y qué sentís vos cuando sabes que se sigue escuchando a pesar del paso del tiempo? Pues es muy lindo. Uno compone canciones, le debe pasar a todos los compositores, y cuando salen de uno, pues es bueno escucharlas por otros intérpretes. Entonces, más allá de que si las versiones son buenas o malas, eso es una cuestión posterior que uno puede analizar, pero el hecho de que otro intérprete grave las canciones es muy interesante para uno. Es como que uno piensa que las cosas a veces no se hacen solamente en vano, sino que tienen cierta trascendencia. Van cumpliendo un cometido que interiormente uno cuando las compone, pues se propone hacerlo. Daniela, a finales de los 80, Cara de Gitana era un éxito total. Se escuchaba en todas las radios del país. ¿Cuántas versiones se hicieron y cuántas traducciones a otros idiomas se hicieron? Bueno, tiene muchas versiones. El tema de la informática nos da la posibilidad ahora de encontrarnos con más versiones que antes no teníamos. Si bien yo tengo una editorial que administra las canciones mías, y son ellos los encargados de contabilizar las versiones, porque son los que se encargan de administrar justamente las versiones. Pero no tienen una cantidad superior a la que tengo yo. Yo tengo unas 30 y pico de versiones, casi 40 versiones, en español. Y después, bueno, en otros idiomas, al margen de las mías, yo tengo dos o tres que están también en la red, que las he conseguido porque me las envían los intérpretes. Y en el caso mío, bueno, yo la he grabado en italiano, la he grabado en inglés, en portugués, en alemán, en inglés. Y el año pasado hice una versión en árabe, que fue una cosa bastante complicada, pero la tuvimos que hacer. Daniel, ¿qué cantantes cantaron tu canción, conocidos por la gente? Bueno, lo más emblemático y lo que más, digamos, me ha colmado de felicidad fue la versión de Sandro, por la dimensión que tenía él. No, digamos, por la versión en sí, porque analizamos musicalmente la cosa, es como que se dio el gusto de hacer la versión, porque además eso le dio pie para armar un espectáculo grande en Buenos Aires, estuvo casi seis meses en el teatro, formando una base con esa canción. Pero siempre él me dijo que quería grabarla, cada vez que nos veíamos, me dice, esa canción yo la tengo que grabar, la tengo que grabar. Bueno, se dio el gusto. Esa es una versión importante, Los Nocheros hicieron una buena versión, con muy buena musicalización. Y con muy buena difusión en todos lados. Pero bueno, tiene versiones importantes, por ejemplo, como la de Carabelli, que es una versión instrumental. La gente que tiene algunos años conocerá la orquesta de Carabelli, ya no existe esa orquesta, pero eso se grabó en Francia y recorrió con esa versión de casi 60 músicos de todo el mundo, la versión de Carabelli instrumental. Después hubo una versión en España de José Manuel Soto, un cantante bien conocido. ¿Quién más? Cantantes argentinos. ¿Con quiénes te permitió relacionarte Cara de Gitana? No solamente Cara de Gitana. El hecho de componer y ser músico me dio la posibilidad de conocer a todos, de acercarles una u otra canción. Cosa también inesperada, pero sí por lo menos esperanzada cuando empecé a hacer este oficio de músico, de componer. Porque era el vínculo como para acercarme a todos. Y la verdad que después, bueno, de Cara de Gitana sí se abrió un abanico muy grande con todo el mundo. Pero importante conocerlos, lógicamente, es lo que más rescataba, más el hecho de encontrarme con figuras importantes. Pero el tema de la ida y vuelta con los grandes artistas es una cosa muy maravillosa, es una cosa de enriquecimiento generalmente porque uno aprende mucho de gente tan importante. Daniel, ¿hay canciones brillantes y maravillosas que en Jujuy no llegaron a escucharse? ¿Por qué? Bueno, no se escuchan porque a veces hay cierto gusto al que uno no puede, digamos, acceder o no puede equilibrar ese gusto de la gente y no se difunden, tal vez. Pero hay muchas canciones que la gente las reconoce de amigos que tengo por acá que se han escuchado en lugares privados, que no se pasaban en las radios, que son las canciones que dicen más cosas. Generalmente se difunden las canciones más sencillas, las más simples, las más pegadizas, por decirlo así. Pero hoy no hay un contenido de canciones que yo he compuesto, que he compuesto más de 200 canciones. Y en una etapa bastante importante en mi vida, de tanto trabajo y a la vez de tanto material para escribir, tantas cosas, tantas ideas para escribir. Y todas esas canciones se grabaron en México, las he grabado en Argentina también, aunque están escondidas dentro de esos materiales que decías vos. Bueno, sin embargo, son las canciones que no han trascendido y son importantes en cuanto al contenido, en cuanto a la musicalidad, porque también había crecido mucho musicalmente con el tema de las melodías que tocaban en el piano. Y todas esas cosas, bueno, fueron quedándose, digamos, atrás en función de que las otras, las más populares, crecieron mucho más. El tiempo de las moras es una canción bellísima. Bueno, es... Esa es una canción que la gente no conoce mucho. Es decir, tiene su origen, yo la he compuesto por el tema de la adolescencia, ¿no? Cuando íbamos al río y estaba más lleno de moras que ahora, ¿no? Había grandes sombras en el verano, cuando no teníamos muchas cosas en que entretenernos, ¿no? Y nuestras travesuras eran efectivamente bajo de las moras, ¿no? Por eso era el tiempo de las moras. Y yo le adoso una historia singular, que es una historia de amor, como tienen todas las canciones, pero partimos de una base original, una base concreta, cierta, ¿no? ¿Te fue difícil componer después de Cara de Gitana? En realidad, no me fue difícil componer. Nosotros creamos un estilo, así lo digo, con propiedad y sin ningún tipo de gloria. Sino simplemente abrimos un camino de tipo de canciones. Y después, bueno, todas esas canciones se van diversificando. Digamos, otra gente va tomando parte de todas esas cosas y va armándose una fuente de intérpretes que siguen cierta línea, ciertas canciones, hasta que la cosa vuelve a disminuir, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando me fui a Buenos Aires, mi intención era ingresar a la compañía importante de discos en ese tiempo, porque cuando yo recibía los discos de difusión, veía el logo de todas las compañías y me gustaba eso y lo tenía en la cabeza. Y por eso digo, creamos un estilo, porque me costó mucho ingresar a esa compañía a la CBS y tuve que romperme la cabeza para tratar de hacer algo diferente a todo lo que había ahí. Y realmente, esa canción que dejó de cantar, que es el título de una canción, es Cara de Gitana, ¿Dónde andarás? No era más que una hechicera. Tienen una marca mía, tienen una marca de, incluso hasta de arreglos, porque trabajábamos con Armando Patrono, toda una tarde, ¿no? En buscar los arreglos para cada canción y para que más o menos cubriera parte de algo que empezaba con Cara de Gitana, que creíamos tener como una base, digamos, de creatividad, ¿no? Sobre todo el arreglador, con los instrumentos que poníamos, con los gritos, con las manos, con cosas que nadie lo hacía. Bueno, todo eso llevó a un tope y después fui creciendo con otras cosas en composición. No me costó componer. Lo que cuesta mucho es todo un mantenimiento de, parecería ser que en Argentina, digo esto en Argentina porque en otros países no ocurre lo mismo, es como un examen permanente que hay que hacer o que hay que inventar algo todos los días para que uno pueda estar, digamos, en el conocimiento de la gente. Y bueno, lo mío no fue así. Yo no he elaborado mi carrera de esa forma, ¿no? Lo mío fue más tranquilo, más metódico, disfrutando de otras cosas, fijándome en otras cosas también que son importantes para el ser humano, no solamente la carrera. Así que, bueno, ese punto de vista quizás a lo mejor me pudo haber alejado de toda esta especie de continuidad difícil de seguir después de un éxito tan grande, ¿no? ¿Cómo nace Cara de Gitana y en qué te inspiraste? Bueno, yo te decía recién que las canciones tienen una base de hecho real, todas las canciones mías. Tienen algo, una frase o algo que me cuentan o algo que me dicen. Ya de grandes los amigos que uno se encuentra después de las actuaciones, charlan un poco más con uno, cuentan ciertas historias y bueno, yo trato de hacerlas generales, adosándoles a cierta idea una historia, digamos. Pero la idea siempre es real. El tema de Cara de Gitana nace en Santiago del Estero. Yo estaba cantando con un grupo, tocaba la guitarra en ese grupo y tocaba el teclado. Y estábamos en una última fiesta de carnaval, creo que era en el año 77. Y me acuerdo de ese día porque, bueno, me acuerdo por la canción y porque al otro día yo tenía que rendir un examen en Buenos Aires en Radio El Mundo. Por eso me acuerdo puntualmente de ese día. ¿Perdón, examen de qué? Examen de locución, después te voy a contar. Ah, bueno. Y bueno, y apareció esta chica con esa vestimenta que usaban las chicas en ese momento, bien llamativa. Una linda mujer con el cabello negro, largo, con un vestido ancho, una blusa que usaban en ese tiempo las chicas que se dejaban ver los hombros, que caía sobre los hombros. Bien bronceada, muy bonita y, como todas las mujeres, vistosas llaman la atención. No es una cuestión que solamente me pasa a mí. Pero bueno, sin embargo yo la miré y seguía tocando la guitarra. Mi amigo cantaba y se da vuelta para ver qué es lo que yo miraba y no lo miraba a él. Y se dio cuenta que yo estaba mirando a esa chica. Y de repente esa chica me empieza a mirar. Pero por nada, por esas circunstancias que suelen pasar, nada más. Nos mirábamos un poco y seguimos cantando. Pero estaba abrazado con otro, sin duda. Y se casaba con otro, su novio, su marido, su pareja, su amigo, lo que fuere. Pero terminaba vos. Pero me hizo un par de miradas que de repente fueron la base de esta canción. Cuando yo empecé a componer esa canción, yo vivía en Buenos Aires ya. Y digo, no podía describir eso. Entonces le pregunté a Rubén, que era mi socio en ese tiempo, le digo, ¿cómo escribimos esto de que estás con otro? Pero me estás mirando, ¿en qué momento? Me dice, no, eso es muy difícil escribir. Me dice, no, esas cosas son complicadas a veces de contar. Y me acordé de la apariencia que tenía esa chica. Entonces me enganché de esa apariencia que era gitana. No era gitana, yo he desmistificado a muchos en todos lados. Tengo muchos amigos gitanos y les digo la verdad. Pero me enganché en eso, en lo misterioso, en lo tramposo, entre comillas, que tienen los gitanos, esta picardía que tiene que decir cosas. No solo los gitanos. Y así nació. Bueno, yo digo los gitanos porque tienen esa característica también. Y quedó cara de gitana porque en realidad era como una cara de gitana la que tenía esa niña. Así que pasó hace mucho tiempo, en el año 77. En Santiago del Estero. Así nació. Te la canto, ¿crees que te la cante? Ay, me encantaría. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce, apasionada, me diste tu amor, con una espada. Hoy en los caminos, vagas tu destino, vives el amor. Robas cariño, donde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos. El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes. Pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos. Lo particular de esto es que yo no la conocí, esta chica, no supe el nombre, la edad, nada, ni de dónde era. A lo mejor estaba de paso por Santiago, ¿no? Ajá, mirá vos. Pero fue una cosa muy particular lo que pasó con esta canción. Nunca esperé que fuese tan importante, tan querida por mucha gente, porque la gente... Lo que ocurre con esta canción, y como otras, la que estaba al otro lado en ese disco simple, es que la gente se acuerda de las canciones y no se acuerda del intérprete. Porque me pasa a mí, ¿no? Cuando a veces digo, ¿quién cantaba esta canción? Y empiezo a buscar, ahora tenemos el Google para buscar. Yo creo que no fue tu caso, Daniele. Y en algunos casos ocurre, ¿no? Pero bueno, yo siempre tengo ese consuelo de que uno va dosado al recuerdo de la canción. La gente quiere las canciones, las mantiene con esa juventud en su cabeza, y no pierde en esa vigencia. Nosotros sumamos unos años más, pero la canción sigue manteniéndose con aquel recuerdo, ¿no? Que le pegó a cada uno, por supuesto. Y ahora que estás con la guitarra, ¿te animás a cantarme un poquito Tiempo de las Moras? El Tiempo de las Moras, sí. El Tiempo de las Moras. Es una canción muy pedida, vamos a ver, la gente me pide mucho. Yo a veces, medio como a las apuradas, ando cantando de un lado para el otro, me olvido de cantarla, ¿no? Pero sí, sí, se la canta. Tiene, por supuesto, este correlato de Cara de Gitana, ¿no? Sí, yo... El Tiempo de... Diga, diga, diga. Que yo, cuando la escuché, me hizo acordar a Cara de Gitana. Sí, 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 tiene ese correlato y originalmente yo la compuse como una especie de balada tranquila. Y estaba haciendo una gira en Estados Unidos con un cantante, se llama Paco Valen, un cantante de tonadillas española. Y digo, estoy haciendo una canción que se llama El Tiempo de las Moras. Yo, en reminiscencia de Jujuy, ¿no? Al Río Grande, con las moras y demás. Y va a ser, en base a todo eso, la historia de la canción. Bueno, sigue así la historia. Pero él me dice, ¿por qué no le pones eso que le has puesto a Cara de Gitana, esa onda española que la haces muy bien? Y empecé a tocarla. Por eso se parece tanto al ritmo de Cara de Gitana. Ahora grababa. Era el tiempo de las moras. Yo me las llevaba al río. Inconsciente los sentidos, pura pólvora en la piel, ojos de mujer extraña, tiempo de promesas vanas. Me dabas tu amor un día y otro día me engañabas. ¿Qué habrá sido de ti, del olor a jazmín que tenían tus pechos? De tu cabello negro, de tu cuerpo al andar, del sabor de tus besos. De tu risa feliz, de aquella libertad y las pequeñas cosas. De ese cuerpo sensual antes de comenzar a quitarse la ropa. Piel oscura de sol, yo traté de seguir tus huellas en la arena. Me perdí en el vino borracho de amor cuando supe quién eras. Me arrastrabas igual, no podía contener ese fuego en mis venas. Y me has hecho sufrir y me has hecho feliz, aunque eras ajena. Era el tiempo de las moras. Bueno, esa es la historia del tiempo de las moras. Daniela, ¿hay algo en especial que hace que cantes a mujeres ajenas? No, no, ocurre que quizás la cuestión del amor que no es correspondido es un poco más atrapante tal vez. Tal vez sea así para la gente, digo, que escuchan las canciones. Y si bien yo arranqué con este tema del tiempo de las moras por el río, de verdad, porque en ese tiempo de juventud uno promete muchas cosas, con la inconsciencia, ¿no?, de la adolescencia, de la juventud. Y así un poco ha sido la vida. Digamos, hasta que uno va aprendiendo, creciendo, haciéndose un poco más grande y entendiendo muchos razonamientos y cosas que por ahí se han hecho bien, se han hecho mal, ¿no? Y todas estas travesuras que quedan en el inconsciente, quedan latentes a veces y están ahí para salir en cualquier momento. Y creo que se expresan en algunas de las letras, ¿no? ¿Te tocó no ser correspondido en el amor? Oh, sí, claro. Yo creo que un poco... A lo mejor es un tanto general, porque a todos nos habrá pasado alguna vez. O a lo mejor no, pero deben ser excepciones, ¿no? Lo mismo que tener alguna desilusión o algún dolor terrible. Sufrimiento por amor. Sí, sí, claro, claro que sí. Sí, esos momentos son de crecimiento. La gente debería tomarlo, como yo lo digo ahora, con más años, con crecimiento, como experiencia para crecer un poco más, ¿no? Porque el dolor del amor nos hace mucho daño. Sí. Y a veces cometemos muchos errores por eso. Pero bueno, si es que uno puede equilibrar todas esas sensaciones duras, aprende mucho. Daniel, yo creo que me digas si está bien o estoy errada. A ver. Tenés disco de platino con un millón de discos, disco de oro en América Latina, España y Portugal. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. ¿Me falta algo? Tenemos disco de oro en... Dijo que yo no retiré por tema de tiempo y demás. En Colombia, por ejemplo, en México. En Estados Unidos. Bueno, que por cuestiones de tiempo no pude ir, ¿no? A las fiestas a las que me invitaban para entregarme el disco. Pero sí, los que tengo son los de Portugal, los de España, bueno, en Argentina, los de Platino, México. Yo también nací, bueno. Sí, sí, sí. ¿Dónde naciste y cómo surge tu amor por la música? Pues yo nací en Ledesma, en el ingenio Ledesma. Nunca tuve noción hasta que fui más grande y volví. Bueno, ya no había nada de lo que había en ese tiempo. Pero mi padre trabajaba en Ledesma y se vino cuando yo tendría dos años, calculo, ¿no? Y, bueno, crecí aquí en San Salvador de Jujuy con mis amigos de Villa San Martín y fui muy niño. ¿Un recuerdo de niño? Bueno, el tiempo de las moras. El tiempo de caminar descalzos por ahí por las calles de tierra y escaparme a la hora de la siesta. ¿Eras travieso? Era bastante de la casa porque era el hermano menor y el único varón, así que me cuidaban mucho mis hermanas y mi madre también. ¿Cuántos hermanos tenías? Tengo dos hermanas mayores, mayores que yo. Así que mis travesuras eran escaparme de mi casa, no me dejaban salir mucho. Me juntaba con la barra de los chicos de ese tiempo, ¿no? Que íbamos a la escuela de San Martín. ¿En qué te inspirás a la hora de componer? Pues el ejercicio de la composición es un oficio como cualquier otro, necesita su tiempo, necesita su espacio. Y, bueno, juegan en este caso muchas cosas que tienen que ver con la creatividad, básicamente con las comparaciones o las metáforas, quiero decir, para no escribir siempre lo mismo, pero básicamente las canciones parten de una historia real, parten de una frase real, todas, todas las canciones que son puestos. Y después, bueno, uno va ubicando el contenido de lo que quiere decir en la canción de distintas maneras, con distintas oraciones, ¿no? Pero requiere también una práctica, hay que estar sentado en el piano, con la guitarra, o cuando uno escribe solamente hay que estar pensando exactamente concentrado en lo que quiere decir, con una frase, ¿no? A veces las canciones se arman con una sola frase, ¿no? Claro. Pero no hay, digamos, no hay un método para eso, hay un ejercicio, hay fórmulas que uno puede emplear de repente por allí o en cualquier lugar, ¿no? Eso siempre lo han comentado los grandes escritores. Cualquier lugar sirve para escribir, cuando uno tiene ganas de escribir, cualquier hora, por ejemplo, porque es una disciplina a veces que no se puede controlar, el hecho de despertarse una de las tres, cuatro de la madrugada y sentir esa necesidad de escribir algo o plasmar una melodía que de repente estaba enganchada con algún sueño o alguna vivencia que recordó en ese instante, ¿no? Porque las cosas surgen así, en segundos, ¿no? Y a veces ese segundo es fatal perderlo, ¿no? Mirá vos. Daniel, vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes seguimos. No se vayan. Inicio. Espacio publicitario. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying, I'm so stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you for me, it's true and never seems so right before. Cuando elegís un producto Ledesma, optás por un consumo responsable. Ledesma. La empresa que acompaña la vida de los argentinos desde hace más de 100 años. Viví la experiencia de nuestra tierra. Viví la experiencia Ledesma. Estamos trabajando día a día para que cada jujeño sea un ciudadano con derechos y no un rehén del clientelismo. Viva en paz, con nuevas normas de convivencia y en unión para lograr la provincia que todos queremos. Justa, independiente y trabajadora. Tenemos el desafío y la voluntad de construir el cambio cultural que todos necesitamos. Sigamos cambiando. Juntos, vamos por más. Canal 2 y Fiberway te invitan a cuidar el planeta. ¿Sabías que si no utilizáramos una tonelada de papel, cuidaríamos 17 árboles y 28.000 litros de agua? Y si lo reutilizáramos, salvaríamos el 33% de la energía que se necesita para producirlo. Sumate al cambio con Canal 2 y Fiberway. Adelite a nuestra ecofactura y participá por el sorteo de una increíble tablet. Además, tenés doble chance en los sorteos mensuales. Sumate y aboná telefónicamente llamando al 424-8930 o a través de Internet. Con Canal 2 y Fiberway, da vida al planeta. Fin. Espacio publicitario. Daniel, te quiero hacer una pregunta. ¿Por dónde pasa la diversión de la vida en tu caso? Bueno, digamos que el tiempo que uno dispone para la diversión en cuanto a la gente que se reúne no es el mismo tiempo de todos, el tiempo nuestro. Nosotros trabajamos los fines de semana, los viernes, sábado, domingo, que es cuando yo no estoy. Y los amigos, bueno, son los que en realidad me hacen el gran favor de reunirnos otros días. Pero bueno, cuando estamos los domingos, nos juntamos los domingos. Pero las diversiones nuestras pasan por, en mi caso, y creo que en la generalidad de los casos de los que andamos por ahí en la vida nocturna cantando todavía, pasan por los entretenimientos que encontramos en la casa. Pasan por, en mi caso, por cuidar las plantas, por arreglar mi casa, por hacer cosas en mi casa, por pintar paredes en mi casa. Por cuidar tus gatitos. Por cuidar los animalitos también, que nos lleva mucho tiempo. Te gustan los animales, ¿no? Sí, 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 tenemos un valor muy particular, que les enseñé a los chicos también, a los hijos míos, cuál es el amor y el afecto por los animales y cuál es la naturaleza, ¿no? Y qué es lo que deben proteger y cuidar. Así que cuando están muy adiestrados con ese asunto, también están muy mentidos con los animalitos. Y nos entretenemos con cosas muy sencillas, ¿no? Con cosas muy simples. Pero la gran diversión, sí, la verdad, el gran favor y el agradecimiento de siempre es lo que me dan mis amigos, ¿no? El afecto, que no se puede comparar. ¿Un libro preferido? Pues hay varios. Quizás el tema de... O un autor, digamos. He leído mucho a Brian Weiss, por ejemplo, que es un psicólogo bastante conocido. Y el tema de los sueños me apasiona también. El tema de las almas gemelas, el tema de la cultura oriental me atrae mucho. Tengo mucho de eso. E incluso trato de practicar muchas de las cosas de los grandes sabios, ¿no? En cuanto a la alimentación, en cuanto al cuidado de la salud, en cuanto a todas esas cosas. Son las que últimamente me han atrapado mucho. ¿Sos celoso? Creo que lo he sido en un momento, sí. Ya no, ya digamos que... Ya le encuentro equilibrio a todas las cosas. Trato de no complicarme tanto la vida con esas cosas. Trato de ser muy seguro en ese aspecto también. Creo que he madurado mucho en eso. Sí, al principio sí, cuando uno es joven creo que la cosa pasa un poco por ahí, ¿no? Por todas estas cosas que uno egoístamente las quiere tener al lado. Y que no quiere que otro las mire como las mira uno, en fin, ¿no? Esas cosas que creo que todos pasamos un poco por ahí. ¿Te gusta la soledad? Disfruto mucho la soledad. Nunca estoy solo a pesar de estar solo. Porque la disfruto de distintas formas, ¿no? Sea con la música, sea con las letras, sea con las cosas que siempre hay para hacer, ¿no? Yo tengo una vida bastante ocupada a pesar de que la gente puede pensar que no hago nada. Que solamente hago cantar. Y el trabajo realmente de cantar para mí es una diversión. Es un entretenimiento, es un pasatiempo que disfruto totalmente en los shows con la gente. Y me siento realizado cuando la gente disfruta realmente de las canciones y de lo que hacemos, de lo que hablamos, de lo que decimos. Pero durante la semana hay mucho más trabajo que hacer. Cosa que muy poca gente sabe. Que son las entrevistas, que son las notas, que las respuestas, los mensajes de la gente que llegan ahora tanto, que llegan por la red. Yo los hago personales. ¿Sos de contestar a las redes sociales? Lo contesto personalmente. Mirá vos. Sí, sí, sí. Lo hago porque me parece que es muy respetuoso hacerlo. La gente que se molesta en mandarte un mensaje, pues merece la otra parte, que es la respuesta. Y lo mismo que la gente que coloca una fotografía o que arma un video. Todos los videos que están en la red son cosas que hace la gente. Yo no hago esas cosas. Y realmente es muy gratificante. Y uno no puede, digamos, ser indiferente a todas esas cosas. Y realmente yo no sé cómo agradecerlo. Claro. Porque hay gente de todo el mundo, ¿no? Habla hispana, vamos a ser más precisos. De Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos, de México. Gente de España. Yo he comentado anoche en mi casa, hay una mujer en España que todos los días pone un video en la red. Y me parece increíble y soy muy agradecido de eso. Qué lindo. ¿Cómo se compone tu familia? Yo tengo, bueno, mi señora que es Sara Rosa, que es odontóloga. Tengo mis hijos, tengo tres hijos con ella. El más grande tiene 32 años, tengo una hija en el medio y tengo un hijo, el más chiquito. Todos están relacionados con el arte, ¿no? El más grande toca el piano, él hace música clásica, él está haciendo teatro en Buenos Aires. Ahora le está yendo muy bien, está muy contento. Mi hija circunstancialmente está aquí en Jujuy. Digo circunstancialmente porque tiene esas cosas, ¿no? De quedarse y irse, en fin, donde la vida le dé felicidad. Y el más chiquito también es músico, él toca la guitarra, le gusta más el rock. Y también es docente, está dando clases en la universidad, en el conservatorio donde estudió. Y dando clases de canto también, clases de guitarra. Y bueno, viven de eso, están en Buenos Aires. Los dos en Buenos Aires, las mismas. ¿Suspe llorar de tristeza o de emoción? Sí, sí, sí. Más grande, más sensibilidad, creo que es así. La más grande me puse más sensible. Pero bueno, siempre he llorado, la verdad que siempre, no me he negado a eso, esas sensaciones. Me emocionan muchas cosas, siempre. Siempre he sido así de ver un espectáculo, por ejemplo. Bueno, soy muy sensible, como todo, creo que los que tenemos algo que ver con el arte, tenemos cierta sensibilidad manifiesta, ya incorporada. Y en mi caso, pues, no me niego a eso, ¿no? Soy bastante espontáneo con esas cosas. ¿Tenés un lugar en tu casa que te gusta estar? Donde más estoy realmente es en el estudio mío, donde grabo, donde hablo, donde canto, ahí me paso la mayor parte del tiempo. Ahora no tanto, con la guitarra estoy más con el piano, me hace más compañía del piano, lo aprendí a conocer un poco más. ¿Te gusta el deporte? Pues, hacía mucho deporte, cuando era más joven, de este deporte de vistosidad, no sé cómo se llama. Pero ahora estoy más dedicado a hacer un tipo de gimnasia de mantenimiento. Yo hago mucho yoga. Porque descubrí que me ha dado cierta paz, cierto equilibrio espiritual, cierta práctica, digamos, de sanidad, ¿no? De orden, por decirlo de algún modo más exacto, en la vida, desde hace mucho tiempo. Siempre tuve, este, un, digamos, un acercamiento a eso, pero nunca tuve, no pude darme el tiempo necesario, ¿no?, para practicarlo. ¿Tu película y tu serie preferida? Pues, yo veía Chayam Bori cuando era chico, cuando tenía 12 años. Me quedaron grabadas esas imágenes en blanco y negro, o Sugarfoot, ¿no? Soy de ese tiempo, soy de ese tiempo de los dibujos animados que no eran a colores todavía aquí en Jujuy. Y bueno, la película bien marcada estos últimos tiempos fue la del Naufragio, ¿no?, del Titanic. Creo que es una película muy interesante. Ah, mirá, qué linda. Esa película me impacta. Y me impactan mucho las películas que tienen que ver con la historia antigua. Es más, creo que mi otra alma, en otra época, estuve viviendo en esa época, ¿no? En la Edad Media me refiero, me refiero a estas luchas cruciales, ¿no?, entre los reinados de uno y de otro. Soy de ese tiempo. Esas películas me atrapan mucho, las películas que tienen una base de historia que estudiamos, ¿no? Pero que después, bueno, obviamente el contenido de películas es otro, pero que tiene una base concreta con nombres y apellidos y de reinados, ¿no? Siempre me he pegado esas cosas y son las que más me atrapan. Y cuando vos sentís que en otra vida, capaz que, ¿qué te hubiera gustado ser o qué crees que fuiste? Bueno, yo tenía una astróloga amiga en Buenos Aires, que fue la que, digamos, la personalidad artística la atrajo, ¿no? Ella apareció un día en mi vida y me dijo un montón de cosas que tienen que ver con cierto desarrollo de las cosas que han ocurrido en mi vida, como mi mujer, los chicos y demás. Y creo que esas cosas que me enseñó, que aprendí, pues yo las tengo siempre en la cabeza, ¿no? Ella me dijo una vez que en otra vida yo debo haber sido alguna especie de emperador, o alguna especie de rey con un séquito de un montón de cosas y con mucha abundancia. Bueno, ahora me tocaba distribuir, ¿no? toda esa abundancia. Pero por las cosas que hablábamos y conversábamos, ¿no? Y por lo que, obviamente, con la carta natal van asociando ciertas cosas, ¿no? De la astrología. Bueno, yo aprendí la astrología con ella, ¿no? Una cosa que yo no le prestaba atención, pero aprendí muchas cosas. Y a respetar, lógicamente, todo este contenido que los buenos astrólogos dan, ¿no? O sea que estoy con el rey Daniel Magal. ¿Tenés proyectos a seguir? Tengo muchos proyectos, siempre he tenido, pero en los últimos años ya le doy más certidumbre, me afianzo más en lo que es el presente. He aprendido eso también, que la vida es hoy, que el tiempo es hoy, y que uno elabora muchas cosas para el futuro y se olvida de disfrutar todo lo que tiene ahora, ¿no? Eso lo vengo asimilando en tiempo a esta parte con bastante seguridad. Pero no obstante eso, bueno, siempre hay proyectos, uno no puede alejarse de eso, en el caso de grabaciones, de cantar y demás. Yo sigo componiendo, estoy terminando el material para grabar otra vez, que eso va a estar en dos meses. Y bueno, después el proyecto del trabajo, ¿no? Yo estoy casi junio y julio cubierto de trabajo. Es una proyección que se hace a corto plazo, digamos. ¿Y este proyecto va a ser similar a lo que vos venís haciendo toda tu vida? Las canciones tienen algo mío todas. Es imposible zafarme ya, digamos, no sé si del estilo de cantar o de la forma de cantar o del estilo de canciones que canto. Pero todo tiene algo que ver con lo original, todo lo que fue en algún momento. Si bien yo sigo componiendo, sigo buscando ritmos, sigo buscando melodías, es una búsqueda constante eso. Quiero grabar, por ejemplo, en algún momento, las viejas zambas, las viejas zambas que solía cantar cuando era chico, con los chicos míos, que son los que le van a dar otra calidez, ¿no? Otra musicalidad, digamos, otro tipo de arreglos a todas las canciones que normalmente uno las conoce como una canción folclórica, una zamba y adentro y nada más, ¿no? ¿Una zamba favorita tenés? Tengo varias, sí he compuesto varias que también son medio favoritas, soy medio egoísta en eso, porque es medio celoso de las zambas, digo, te la tendría que haber compuesto yo. Zamba para olvidarte es una, por ejemplo, me encanta esa zamba, y se lo dije al autor, ¿no? Otra de las cosas que este oficio nos permite. También el mismo autor, Daniel Toro, hizo Parir a buscarte, que es una zamba bellísima. La hizo de casualidad, me contaba él esa zamba, ¿no? Ay, me lo nombraste a Daniel Toro, ¿cuál era su canción? Tenía una canción famosa. Él tenía muchas, hizo zamba del Antigal, bueno, me voy a acordar ahora, ¿no? Bueno, para ir a buscarte, este, no sé, no sé para qué volviste. Ahí es. Si yo empecé a olvidar, ese es emblemático, Daniel. Cántalo un poquito, por favor. A ver si me acuerdo. No sé para qué volviste, si yo empecé a olvidar, no sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar, la tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar, ¿para qué vamos a hablar? Y sigue, no me voy a acordar toda la letra. Linda samba, ¿no? Preciosa. Y bueno, Daniel, este programa tiene un segmento que se llama Tangente sale a la calle, donde nuestra productora le pregunta a la gente qué le preguntaría a Daniel Magal. Fue larguísimo, y bueno, lo tuve que resumir bastante. ¿Qué es lo primero que le mirás a una mujer? Creo que te lo pregunté, ¿no? ¿O no? No, pero en realidad, todo lo atractivo es viable de que uno lo vea, ¿no? Y creo que las mujeres, el hecho de ser mujeres son atractivas, ya por el contenido, digamos, de ser mujeres para uno, no que es hombre, pero en realidad lo más interesante es lo que cada persona contiene, lo que cada persona contiene adentro. Creo que lo contesté en otra pregunta, con respecto al amor, y creo que de ahí parte un poco todo este tema de que uno puede admirar o no a ciertas mujeres, pero todas en su apariencia son llamativas. Daniel, ¿por qué nos abandonaste? ¿Te enamoraste muchas veces? No, yo creo que un par de veces nada más, no más que eso. Te amamos, Daniel, volvé. Estás en el corazón de Jujuy. Soy, Sos el mejor, te quiero. Estoy enamorada de vos, Carmen de Cuyaya. Jamás olvidaré cara de gitana, la llevo en el alma. ¿Estás soltero? Te pregunto. No. Estoy casado hace 35 años. Qué bárbaro. Qué lindo. Mucho tiempo. Cara de gitana es mi canción de vida. Para mí también, para mí también lo es. Qué bueno. ¿Pensás hacer algún recital? ¿Cuándo? Bueno, lo hacemos en Jujuy cada tres años, cuatro años. No más que eso porque, bueno, yo he decidido vivir en Jujuy y el hecho de andar en la calle, de ir al banco, de ir al mercado, de donde se me canta, ir y salir con mi señora a comer por ahí, estar con mis amigos, digamos que no tiene cierto atractivo para hacer un espectáculo continuadamente. Y lo asimilé así, de verdad, que no me molesta. De repente, la gente me pregunta por qué no cantás en Jujuy y demás. No me moleste. O por qué no te difunden en Jujuy y me dicen algo. Pero sí me difunden, quizás no tanto como uno quisiera, pero yo por ahí escucho canciones mías. Además, le digo, los medios están en otro tipo de música, están en otra generación de cosas. Eso también es comprensible, hay que entender eso. Pero lo hacemos cada tres o cuatro años, hacemos el Teatro Mitre. El año pasado no lo pudimos hacer por cuestiones de que, bueno, no había espacio y demás. Siempre hay que pedir otra de las cosas que quizás no es un reproche ni nada que se le parezca. A veces los espacios no están destinados para la gente de Jujuy o no estaban en su momento. Y, bueno, y trabajamos con todos los músicos que vienen de Buenos Aires, hacemos un espectáculo más o menos digno, como lo hacemos en todos lados, y lo armamos. Así que supongo que el año que viene, por ahí, por ahí haremos algo. o si se da la posibilidad de este año. Veremos cómo están los tiempos nuestros también. Bueno, espero tenerte de nuevo acá. Daniel, lamentablemente tenemos que llegar al final. Así es. La verdad que fue un programa hermoso. Yo amo la música y amo tu música. Muchas gracias. Cara de Gitana era mi canción favorita porque le gustaba mucho a mi abuela y como ella vivía en la casa con mi mamá, nosotros somos tres hermanos y a los tres nos hacía escuchar cara de Gitana y ella hablaba de Daniel Magal y nos transmitió eso y a mí me llegó muchísimo. Así que para mí fue un orgullo enorme que hayas estado en mi programa y te espero a la brevedad, como les digo a todos. No, cuando quieras. Siempre estaré así. Gracias. Bueno, gracias a vos. Todos tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada, hoy en los caminos, pagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos, y aquel fuego de tus labios que eran míos, el licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde, dónde estás gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe.